Este gobierno es verdad que tiene que caer sí o sí, pero es capaz de vulnerar la ley un día sí y otro también. Mire lo que dice esta noticia, dice el informe técnico del Congreso confirma que el PSOE registró fuera de plazo las enmiendas a la amnistía. El informe técnico del Congreso de los Diputados confirma que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez registró fuera de plazo las enmiendas suscritas con otros grupos a su proposición de ley de amnistía. Según el contenido de dicha nota, a la que ha tenido acceso Key Diario, elaborada por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la Secretaría General de la Cámara Baja, las enmiendas de los socialistas y sus socios fueron formalizadas un segundo fuera de plazo. Este concluía a las 18 horas del pasado 16 de enero. El informe dice textualmente, revisada la información que figura en la base de datos y las trazas de actividad del servidor, se puede confirmar que a las 18.00 un segundo el lote de enmiendas se registró electrónicamente. Esto ya es de obra laboral, o sea, las enmiendas de la Comisión de Justicia no tendrían que haberse recogido. Tenemos también el informe del letrado mayor del Congreso que todavía no se ha visto su firma digital. Y luego tenemos que después de que la ley de amnistía haya sido rechazada y tumbada, ha pasado de nuevo a la Comisión de Justicia. O sea, a pesar de cómo están prostituyendo el Congreso, lo están vejando, utilizando las normas como quieren, no pueden, no son capaces de poder sacar esto hacia adelante. ¿Qué es lo que les está pasando? Mira, Jesús Ángel, esto es un punto más y otra vez más donde vemos la dictadura a la que estamos sometidos. Yo no sé si saben los televidentes que nos están viendo que hace unos pocos meses se despidieron a la mayor parte de los informáticos del Congreso. Pero directamente, sin ningún motivo. O sea, se recogieron todos fuera para poner informáticos, como diría, de ellos o afines a ellos. Porque yo estoy convencido de que… Bueno, yo he hablado, de hecho, con uno de ellos que está convencido de que, en fin, hay distorsión en determinadas votaciones y quieren que no haya ningún problema y quieren tener todo esto controlado. Aquí, lo que estás contando, es la prueba evidente de que si algo no entra en plazo y forma, pues si no entra en plazo, no entra en plazo. Es así. O sea, no esperes al último segundo para meterla. Claro, como están los informáticos del Congreso comprados también o contratados por el propio Partido Socialista, que eso es una vergüenza absoluta, pues ahí lo tenemos. Otra prueba más de la dictadura socialista en la que vivimos. El socialismo es una enfermedad, el socialismo es hambre, el socialismo es ruina y todo viene porque, bueno, porque ya estáis viendo toda la gestión que se hace de absolutamente todo. O sea, es que todo donde tocan es un problema. Y claro, ahora empieza todo a decir a invalidar esta ley por temas técnicos. Yo entiendo que el Partido Popular y Vox deben de estar atentos a estas cosas para acogerte al último resquicio, a un resquicio que haya, para, en fin, luchar y luchar y luchar hasta que podamos tumbar entre todos este gobierno. Pero, por supuesto, con la oposición, es decir, con la derecha española a la cabeza.